Muy buenas noches, ahora sí, formalmente, bienvenidos a Hora 21. Los entrevistados, los invitados ya están presentados, pero quiero enfocarme con el tema del día, el tema político del día. Porque Alberto Fernández, intempestivamente, con un estilo muy poco diplomático, yo le diría con una falta de nivel, una falta de estatura para un líder político, para un jefe de Estado inconmensurable. Se las tomó con Luis Lacalle Pou, y se las tomó con el Mercosur y con Uruguay. Y a partir de una figura retórica, Luis Lacalle Pou dijo, coincidiendo con los presidentes de Brasil y Paraguay, no queremos que el Mercosur sea un lastre para nuestra economía, es lo que me piden los votantes uruguayos, que nos abramos al libre comercio, que hagamos tratados comerciales como Chile. Chile tiene 26 tratados de libre comercio con 50 países. Está terminando uno con Brasil y otro con el Reino Unido. Chile tiene autonomía plena de su Banco Central desde 1971. No, 91. A partir de ahí, la inflación en Chile no hace más que descender. A partir de ahí, la estabilidad macroeconómica de Chile no hace más que crecer y solidificarse. El intercambio comercial que ha logrado Chile le ha permitido tener crédito, tener vacunas. Y Lacalle Pou no quiere otra cosa, salvando las diferencias geográficas, los recursos naturales, no tiene cobre, no tiene salida al Pacífico. Pero mira a Irlanda, como me decía Roberto Cachanosqui hoy. Irlanda, el territorio de Formosa, es líder de exportación en tecnología y justamente en tecnología médica y en medicamentos. Hay vacunas contra la gripe y la neumonía que provienen de Irlanda. Entonces, de eso se trata. Luis Lacalle Pou y otros presidentes están queriendo que el Mercosur deje de ser una de las regiones más cerradas del planeta, cerradas y empobrecidas. Entonces, ¿qué quiero plantear de acá? Este destrato personal, este arrebato que tuvo hoy Alberto Fernández. Dijo, no queremos ser lastre de nadie. A los lastres se los tira y si no, se bajan del barco. No les gusta el Mercosur, bájense. ¿Qué es esto de bravucón de esquina? Ha sido muy mal tomado en Uruguay, por supuesto. Descortesía, destrato, impropio. Dijeron de todo. ¿Sabe qué es un lastre? Un estorbo. Ahora, ¿qué le ha pasado a Alberto Fernández? ¿No será que por lo que hablábamos recién con Johnny, por estas cosas de la mente humana, él se sentirá un lastre? ¿No será que tenemos un presidente que se autopercibe como un lastre político? No para los ciudadanos que lo votaron, ¿eh? Sino para su propia socia y mentora. ¿Qué otra cosa ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, ella y sus intermediarios, que hacerle ver a Alberto Fernández, que está fracasando en su gestión, que la política la determina ella, que tiene funcionarios que no funcionan y que el principal es él? ¿Qué otra cosa han hecho Ebe de Bonafini, en su momento, y aunque me digan que está en la periferia, Julio De Vido, sea en materia judicial, sea en materia de economía, le están diciendo, estás estorbando los planes de la jefa, o por lo menos te has convertido en un peso para la realización, y te estás convirtiendo en un peligro, los lastres se arrojan de un barco, cuando el barco comienza a estar a la deriva, no vaya a ser cosa que peligre la elección de medio término, por eso, bien Johnny, dice, el mes del renunciamiento, o en todo caso, de la rendición, esa fue la palabra que usó. Entonces, ¿Argentina es el lastre del Mercosur? Sí. ¿El Mercosur es un lastre para Uruguay? Sí. Porque no le permite a Uruguay, por las cláusulas presentadas, y Brasil de Bolsonaro se está dando cuenta, y Paraguay de Mario Abdo también, que necesita el Mercosur abrirse, competir, pero estamos en una de las economías más cerradas del mundo, menos competitiva, no podemos competir con la lata de tomate chilena. ¿Qué quiere la Unión Industrial Argentina? ¿Qué opina de esto? Le voy a preguntar esto, por ejemplo, a José Luis Espert. ¿Están nuestros industriales, nuestros empresarios, preparados para competir? Y me van a decir, de ninguna manera, sacame la carga tributaria, sacame las leyes laborales, y te voy a competir. El Mercosur, un lastre para Uruguay. Argentina, un lastre para el Mercosur. Es el país de todos que tiene los peores índices de pobreza, los peores índices de inflación, y el riesgo país más alto. Sí, de Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, y Uruguay. Esa es la Argentina, de Alberto Fernández. No es el único responsable. Y finalmente, Alberto, ¿es el lastre de Cristina? ¿La reacción de hoy contra Uruguay es un reflejo de la impotencia del presidente? Gracias. Gracias.